hola gente bienvenidos a mi nuevo vídeo del setup bueno como hemos estado mucho tiempo en stream nos han pedido que hagamos el vídeo del setup y bueno después de mucho tiempo lo vamos a hacer ahora y además de setup también vamos a entrar un poquito de la casa así la ven porque bueno como saben nos mudamos a españa y estamos en una nueva casa así que nada espero que les guste chau los quiero este es el baño no lo voy a mostrar mucho porque se han quedado algunos focos y pasamos directamente a la cocina en la cocina bueno en la cocina se cocina acá yo me hago mi desayuno y mis papás cocinan y bueno ahí pueden ver todo lo que usamos bueno vamos a ir a el setup primero que os voy a mostrar a los gatitos les voy a mostrar hola y qué características tiene besta destruir cosas y no a veces cuando se quiere se porta mal pero no siempre pero también es muy tierno ahora les voy a mostrar las cosas que la mayoría de gente conoce como las flautas mágicas donde yo y mi papá cantamos canciones y bueno ahora les voy a dedicar uno me lo he hecho versión como si fuera una cama cine para ver películas entonces nos tiramos ahí los tres y vemos películas o bueno el que quiera tirarse y bueno ahora los voy a dejar con mi papá que es el que sabe más que todos los periféricos y nada quien es este fran este y que ganó que tienes en la mano que tiene en la mano no arrancó todo ahí está el mate de instalar de luz arrancó todo les cuento un poquito de qué se trata el setup con un poquito más especificaciones he traído las cajas para que para que se entienda mucho mejor aún el enano no se conoce tan bien las especificaciones él conoce sus periféricos pero bueno el resto del pc no lo no lo conoce así que entro yo en pantalla como si va gente todo bien estoy medio enfermo todavía no me recupero por eso también es que nos hemos atrasado con el vídeo porque hemos estado hecho pelota después de gamer g es como que nos enfermamos y bueno con los festejos también tomamos mucho frío y terminamos todo con una especie de no de gripe pero con un catarro así con todo medio medio pesado así que bueno los voy a ir mostrando cada uno de los de los periféricos y de las partes del pc para que más o menos sepan de qué se trata bueno arrancamos primero con el bueno acá tenemos bueno esto tampoco esto no lo mostró el tose acá tenemos algunas algunos cuadritos algunas algunas fotitos de familiares acá está el tose miren qué facha mira después tenemos acá el tose bebé con el abuelo el abuelo beto sí y acá está con el abuelo rubén y la abuela moni fíjense que ahí está en el setup antiguo el de argentina si está con la moni y rubén que son sus otros abuelos que son mis papás falta foto con la dilla la dilla todavía no la ponemos en foto así que la dilla es la otra abuela ya vamos a sumar una fotito en la dilla acá así están todos los abuelos y la pasamos al setup bueno principalmente el gabinete es un gabinete que nos quedó chico en realidad es un gabinete que quedó chico para lo que en realidad todos los la placa vídeo el cooler y todo lo que trae el pc por dentro es un mars no recuerdo el el modelo de este gabinete pero es como le dicen acá una torre de tamaño mediano lo cual si ustedes tienen una gráfica muy grande o un cooler muy grande se les puede dar en complicar un poquito el armado después bueno pasamos los monitores este que ven acá que es el de la izquierda en el que leemos el chat este es el monitor en donde tenemos todos los programas abiertos y demás es un es un benq de 27 pulgadas de 165 hercios y este que ven acá es un asus de 280 hercios ambos con brazo le hemos sacado los soportes le hemos puesto brazo atrás se ve el quirombo de cables es lo que nunca ven ustedes pero bueno ahí se ve por otro lado tenemos el micrófono el micrófono es un micrófono cardioide tipo cardioide red dragon es el blazar gm 300 el teclado es un ako 6061 con switches cateron silver y acá abajo se ve que ahora lo voy a asomar la stream deck del gato que es con la que hacemos todos los ruidos bonitos y los cambios de escena del stream el mouse es un logitech g pro ultra light la edición rosa la edición pink que le hemos puesto también el antideslizante aquí al costado y le hemos puesto los gliders en su totalidad porque tenés la opción de sacar el del medio sacarle este y dejar nada más el de los el de los costados los auriculares que esto es lo que más nos preguntan si los auriculares son unos z s t pro es un auricular de estudio lo utilizan mucho los que configuran y trabajan con instrumentos musicales no son caros salen 25 dólares 30 dólares y la verdad que se escuchan bastante bien y son bastante cómodos la cámara que tenemos la webcam es una webcam el gato es una webcam de 1080 con alta luminosidad fíjense que el lente es grande y eso hace también que capte mucho mejor la luz entonces puedes trimmer de noche sin perder tanta tanta calidad y después bueno tenemos otra webcam que es la que usamos para la ham cam que es la loitech que se ve ahí esa la usamos normalmente para la ham cam y la sida que ahora está con la bandera argentina pero la sida a ver vamos a sacar la bandera un segundo es una downrace si esta era la que era mi silla es una sida bastante grande muy cómoda muy buena también muy bonita y después tenemos otra sida más que está en la habitación de toseo que en un ratito se los voy a mostrar que él lo está usando ahora para estudiar la sida me han destrozado las gatas fíjense que le han clavado uñas por todos lados esto nunca me ha pasado me duele en el alma pero bueno esto es eso es lo que lo que es tener gatas acá les muestro un poquito más lo que es el interior del cpu de la caja la placa madre es una mac b560 torpedo de msi es una placa relativamente nueva con bueno la lighting generation 4 que es para toda la lo que es la velocidad en la transferencia de datos mystic light que es algo del rgb que es lo puedes configurar si bajas el software lo puedes configurar para que reacciones de diferentes de diferentes maneras del rgb la fuente es una thermal tech rgb 700 watts si no me equivoco es la gold plus si ahí está es muy buena toda la tuve anteriormente yo tuve una 850 y una de 700 la verdad que es muy buena es rgb también por ende es bonita el cooler si es el hyper 212 de cooler master esto es lo que enfría el microprocesador el microprocesador es un es un y 7 11 mil 700 k de intel aquí está la caja del teclado lo que ya les había contado la caja del mouse de la face cam y de la stream deck y por último tenemos lo que es la placa gráfica que es una sota que es una 3070 ti hay un poquito las características tiene 88 gigas de ram si tiene un sistema de refrigeramiento particular que se llama storm y bueno nada la verdad que de momento viene funcionando muy bien está la laptop la chromebook donde normalmente yo estoy chateando con ustedes cuando no puedo hablar mucho el micrófono esto es un mate si es un mate que ahora me quedo sin hierba así que lo tengo ahí solitario el mate el aro de luz para vernos un poquito más iluminados y algo que no se ve y que no lo puedo mostrar porque no tengo las cajas son las memorias si las memorias son es una marca que se llama x8 rl creo son memorias de 16 gigas y de 4200 ejercicios de velocidad y de 4200 megahertz es el póster del tose cuando lo ficharon en leviatán estoy olvidando algo y acá vamos a la pieza en realidad lo que le voy a mostrar la pieza es acá faltan algunas cajas porque son las que llevamos al living para para mostrarle cada cosa del cada uno de los periféricos de los de los como se dicen de las partes del pc que está entonces que les va a contar un poquito que hay en esta en esta repisa bueno en la repisa podemos ver el teclado es separar es el teclado que lo estaba usando en la otra pc es un nepo maker sky long con con switches gateron yellow que son estos que ven acá ahí está es el teclado es el teclado es el teclado bueno después tenemos un mi permiso un mi permiso un mi permiso un razer vipermin y después un rey un obra fps y después el light no este es el de la vez ese después tenemos este que no es el nombre no importa tampoco es el nombre y una steel serie es que este mouse se los recomiendo mucho si es que tienen una mano grande pero lo que tiene es que pesa mucho pero yo se los recomiendo mucho es un rival 310 este creo que se llama invader este este redragon bueno bueno acá tiene el rival recién 2 es si ese otro mira un teclado un draconic será el draconic o el si que lo usaste bastante no este es el deimos este es el deimos después unos auriculares pandora 2 a veces me han visto usarlos si acá la katana hay un poquito de tierra porque no hemos alcanzado a limpiar todo pero esta es la katana del tose este de que era esta katana de demon slayer este salido del anime boludo es buenardo amigo buenardo hay unas zapatitas acá esas zapatillas mía de básquet que me gustan las zapatillas de básquet son las mías que tienen entonces estas no me acuerdo cómo se hace una fila que la usa para el colegio pero tendrías que empezar a usar la hermana que estás reventando las night tiene una night air force y la está haciendo mierda 7 por super bueno una gorra jordan la destruy en disney una gorra de modera ropa el póster de vuelta y se repite muy bonita y que nada lo conseguimos con mucho esfuerzo y bueno en la caja del solo q cuando invitaron al valor en solo q aquí en españa y el osito que le mandaron en la caja solo q con una esta es la bandana de naruto es la bandana de aquí los avalles de acá y que acá es que no me acuerdo muy bien era una banda de gente que quería es como una tribu si los akatsuki y vos sos de los akatsuki y ropa el escritorio cosas este otro los pad que tenemos es un 6 tren muy buen buenísimo este este podríamos llevarlo también para esto no no eso no eso no es en el colegio ni en pedo y creo que nada más creo que estamos creo que eso ha sido todo todo lo que lo que más o menos nos venían pidiendo que hagamos no es mucho la verdad que bueno hay una segunda planta también hay una segunda planta por acá pero no vamos a subir porque están hay dos habitaciones más y un baño pero bueno está todo lo que tenemos un poquito desordenado y nada son dos habitaciones con cama ropa por ahí y un baño con mi profesor me hizo un llavero la profe cuando jugaron a mí un visible y hay un pikachu también bueno algunos gorritos acá porque hace frío entonces tenemos los gorritos a mano para ponernos nuevos tenemos el paragüito también porque está dobiendo mucho madrid y nada eso yo creo que con eso estábamos todos y creo que hemos cumplido tenemos otro pad de los dos de toseo toseo tiene una marca de de pads y bueno estos son algunos este es uno si este no este se llamaba rosu este pad se llamaba rosu es bastante grande bueno no es el más grande el más grande es este que ven acá a eso no habíamos dicho el alfombrito boludo el pad el pad que está acá este es el toseo invader es una versión extra extra large es gigante lo pueden comprar en la tienda de toseo si entran a la página de oh my god que lo tenemos ahí en el chat de twitter de twitch de twitch ustedes ponen exclamación tienda y les sale el link directo para comprar cualquier cualquiera de los pads del tose en diferentes tamaños por supuesto este es uno de ellos es el toseo invader está muy bueno tiene un detalle así como como de un planeta con el logo de toseo y acá se ve también lo hito de toseo con un ovni que se lo está llevando por última cosa me gustaría mostrarles es un paradón del dibujo que hace un parado del dibujo pero para tener la pelota trae la pelota te lo tengo que tirar todo el paradón del dibujo cierto si vamos a hacer el paradón del dibujo vamos a ver al dibujo 2.0 el dibujo 2.0 ok cerramos con el paradón del dibujo si dale cerramos con el paradón del dibujo no a mí me resulta más como tirar acá cerramos con el paradón del dibujo saluda primero chau gente los quiero mucho chau gente los queremos mucho es un vídeo cortito pero lo habían pedido así que acá lo tienen para dónde el dibujo para cerrar el vídeo el dibujo Martínez el dibujo Martínez se prepara el dibujo Martínez el dibujo Martínez le amagan no se tira no se tira el dibujo Martínez el dibujo Martínez el festejo el festejo hay que hacer el festejo el dibujo Martínez Gracias.